¿Qué te ha estado esperando en este momento? Me da gusto que me hayas estado esperando por un tanto de años. No, pendejo, si no lo dije por ti. Simplemente pensé que un día iba a estar sentado de frente con uno de los hermanos Reyes. Eso depende de tus acciones, pendejo. Si decides torturarme y matarme, pues lo verás hoy mismo. Aunque también sería tu último día vivo, quiero que lo sepas. Yo sé que tarde o temprano tengo que encarar mi suerte. Pero cuando llegue ese momento, tengo los suficientes huevos para enfrentar mi destino. Y espero que tú, pendejo, hagas lo mismo.